Martín Parr es un fotógrafo icónico internacional y que ha sido capaz desde los años 70 de ir generando un lenguaje fotográfico propio que ha influido en generaciones posteriores de fotógrafos incluso ha sido capaz de establecer una forma de hacer fotografía, de generar encuadre que ha marcado también la forma en la que nosotros mismos hacemos fotografías y somos capaces de interpretar ese lenguaje visual. De manera que era una oportunidad a través de esta exposición de Parrazón poder revisar desde 1973 hasta 2019 todo un panorama creativo que ha ido evolucionando. Hay cerca de 400 fotografías que están agrupadas en 12 series diferentes que empiezan en los años 70 en blanco y negro y que van evolucionando hasta llegar a la serie de muerte por selfie que es una circunstancia que él dentro de su lenguaje habitual utiliza siempre el humor y la ironía a la hora de interpretar la realidad haciendo también ese ejercicio sobre sí mismo de manera que no se sitúa fuera de la escena sino que él mismo forma parte también de ese universo de esa sociedad múltiple, diversa, abocada al consumismo, a la comida basura, a las vacaciones casi por castigo todo ese universo que él además centra mucho en la sociedad británica pero que tiene reflejo al final de una forma global en todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.